Vamos a continuar, damas y caballeros, la verdad, estamos muy contentos de poder saludar a toda la banda, banda que encontramos en Nueva York, que encontramos por allá por la quinta avenida, en Brooklyn, en Manhattan, en el Bronx, en Queens, en muchos lugares de Nueva York, gracias a toda la banda. Dice, hasta el cielo mis carnalitos, para negro, chusa, balú, para choque, para que chamacos, el famoso dengue, dice, somos como la corona, crecimos homie, no tiene fronteras, dice, esta noche mexicanos, seguiremos donde quiera, para el maldito botas, para choque, para el bocho, para bambán, el capote y su capolito, gran familia mexicana, vamos a bailar, esta noche con magia. Vamos a bailar para toda la banda que nos acompaña en esta noche, se llama y se titula nada menos y nada más, hoy, la cumbia chinantla, hoy, trajimos a representar a la banda de chinantla, como no, un super saludo para la banda de chinantla, para la gran familia mexicana, para el churu. Vamos a bailar esa noche, para el famoso, Moshinah, el famoso Conas, toda la familia Cortés. Samba, casero, primer yaya esa noche ¿Cómo dice? Malditos Casper Santa Lucía Sabe, Ramón, Guerrero Chicken, Quiripino ¿Cómo dice? Gran familia mexicana Santa Lucía Casper Sante Coyula Mamá, 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 mamá Échale sabor Tú eres bonito Hasta que huele a quemado No, porque me lo cobran Estamos listos pasando un guiar Y la cadera pone a mena ¿Cómo dice? En el área de la bahía Venimos todos Dice que es la única que está chida Vamos a bailar, abrazo Callejeros Esa noche Con la 24 Street West Dice, dígame a tu prima Presentando a tus hermanas Abranse cabrones Que ya llegaron A Casanes Callejeros Gran familia mexicana Abajo De vagos Ese pequeño Francis Para Búfalo Ana Arriba Gran familia mexicana Acatlán de Osorio Acatlán de Osorio presente 24 Street West New York Aquí es un error No lo puede ser más grande, mijo Dice Maldita 13 Inglés Monquiqui 13 La negra ¿Cómo dice? Huevo Para Azteca Maritas Marigua Grifo Scrapy Jami Tomo Para Cruzito El Maritas El Yoma Y el Rolas Hoy contigo La Magia La Magia La Magia La Magia Oye Mario Pendoza ¿Qué pasó carnal? Aquí ando con la banda de La Trinidad Te pago A ver si sacan la asesina Callejeros La familia mexicana ¡Vaya! Los Capula Esa noche Laldito Bambino Rufles Xuxo Viserín Tranqui Ches Marni Oso Triste Niños malos ¡Muy malos! Para Casilla Lecho Y el Chorro Saca Dice Apocalipsis Gran familia mexicana Perro Otro lobo Pimpón Tanques Perry Güero Chaquetas Chango Por ahí una Dice Nacimos pa' la banda Por una sola razón Con la banda Magnificera de corazón La famosa Choppy La famosa Solrecito López El famoso Printer Venga para Biodiseños Chucky El famoso Con lulitas Pollito Pacha La chica Sonrisas Para el Magnífico Roja 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 Magia 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 Dice para Niños Marrotes El famoso Bebé Killer Lombriz Manta la pinche Lombriz Duque Duque Hoy con Magia 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 Vamos a bailar Andrés con Puebla Échale Niños 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 Malos Pelale Juanito Chorro Y el Bebé Dice una Colonia Voltemos Bota Chacharritimo Puerto La familia Mexicana Misuna Águila Demora Mis Serpiente Producción Es orgullo Mexicano Siempre En la Mente Armando Flores Para Mis Dos Amores Jocelyn Adixel Siempre Con Bien Otra Vez Que Payasos Santo Domingo Hoy Magia Magia Dice Virgen De Guadalupe Virgen Guadalupana Cuida Nuestros Carronitos Niños Malos Tres Familia Mexicana Dani Negro Sonriso Fantasmita Monquiquis Todos Los Que Faltaron David Boys San Miguel Vamos a bailar Venga Chuchapón Se Es Cumbia Venga Venga Amores Venga Los Amores Que Repique Los Amores Crazy Jóvenes El Muerto Tacho Cruzito Toyo Guancholito Para Papas Y el Pinche Mariachi Mamá Mamá Magia Mamá Mamá Magia Chaguete Jupa Esa noche Ahora pinche Lombriz Échale Lombriz La Lombriz Toda la Quinta Avenida Niños Malotes Dice Niños Don Pedro Y Presidente El Botas Chivo Loco Banda Perro Botas Y Esi Ya Presente La Maldita Match Y La Gran Familia Mexicana Esa Noche Hoy Contigo Magia Damas Y Caballeros Vamos A Con La